Buenos días, él es el cazador y yo su asistente Kaori, el señor Imamura nos espera. Reacciona, llegamos a la oficina y aún no has despertado. ¡Hazlo! ¡Despierta! ¿Habrá algo que te despierte? ¡Qué hermosa! ¡Vaya, qué piel! Supongo que eres modelo. No. ¿Entonces qué? Soy secretaria. ¡Oh, fascinante! ¡Que alguien ya me desastre! ¿Estás soñando? ¿Qué te importa? Les diré por qué los hice venir. Soy el señor Imamura, dueño del diario Imamura. Ella es mi hija Kyoko. Perdió a su madre siendo una niña y la crié yo solo. Es hija única y un tanto rebelde. El año pasado conocí a una mujer. Nos enamoramos y tenemos intención de casarnos. Kyoko no pudo soportar la idea y huyó de casa. Después de una investigación, descubrí que ella está en Hong Kong. Supongo que pagará por traerla. Recuerde, no debe usar la violencia ni lastimarla. Él es muy delicado con las chicas lindas. Lo sé, pero aún no la encuentro. ¿Y la que llevaba la camisa? ¿Dónde? En las escaleras de aquel parque. ¿Cuál parque skateboarding? ¿Cuál parque? ¿Cuál? ¿El parque océano? Entendido. ¿Conoces el parque océano? Bien. Tiene un enorme domo de cristal. Sí, sí, claro, grandioso. De cristal. Por supuesto que lo lograré. Claro que sí. De acuerdo, hasta pronto. Oye, ¿me decías algo? Jamás escuchas lo que te digo. No, pero ¿cómo puedes? ¡Ah! ¡Idiota! ¡No sabe conducir! Iré al parque océano. Mira en los parques de diversiones y salones de belleza. Adelante. ¡Ay! No tires la puerta. Si la ves, me llamas. ¡Me haces enfurecer! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu auto? ¿Crees que es el mejor? ¿Qué crees el dueño de la calle? ¡Retrocede! ¡Sí, mejor así! No celebraré tu cumpleaños. ¡Gracias! 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 Gracias.